El Marina está situado en la gran vía de la localidad asturiana de Riva de Sella, frente a la bahía. Dispone de recepción abierta las 24 horas, alberga un salón compartido con zona de estar y proporciona conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Sus habitaciones incluyen calefacción, televisión de pantalla plana y zona de estar. Además, disponen de baño privado con ducha, toallas y ropa de cama. El establecimiento sirve un desayuno buffet. El Marina se halla junto al puerto y al famoso puente de Riva de Sella sobre el río Sella. La playa más cercana se halla a pocos pasos, mientras que el camino del norte está a 1,4 kilómetros y el aeropuerto de Asturias, a 79 kilómetros. Hay aparcamiento público gratuito cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.